El día 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado y desde la Plataforma del Voluntariado de Estepona se ha organizado un mercadillo solidario que tendrá lugar el próximo sábado día 3 en la Plaza Antonia Guerrero. Será por la tarde desde las 4 y hasta las 9 de la noche y participarán diferentes entidades locales sin ánimo de lucro. Se pondrán a la venta productos artesanales y artículos de artesanía con el fin de seguir recaudando fondos para las diferentes causas. Empresas y asociaciones de Estepona participan en este encuentro en el que también habrá actuaciones navideñas y en el que se podrá solicitar información sobre todas y cada una de las entidades presentes. Un mercadillo que se celebra cada año a principios de diciembre en el que los voluntarios celebran la jornada colaborando.